Desde hace ya varios años, se ha designado al mes de octubre como los 30 días de repetición constante y frecuente sobre el cáncer más prevalente y asesino que existe en el género femenino. Una patología con potencial letal como el cáncer y sumado al contexto de un órgano que tiene que ver con la feminidad y con un alto valor de autoimagen como la mama, lleva de manera sustancial un nexo con la salud mental. La salud mental juega un papel muy importante en las pacientes con cáncer de mama y sus familiares para mantener una mejor calidad de vida, más amplia y más sana, llevando al paciente a tener un equilibrio emocional para enfrentar todos los retos que le presente la vida. Hoy, en Show de Nelson, la psiquiatra Laura Pou nos hablará del cáncer de mama y la salud mental. Bien señores, ahí estuvimos viendo una breve introducción acerca del cáncer de mama y como siempre tenemos a la doctora Laura Pou Otenwarder para abarcar un poquito más. ¿Cómo está? Todo bien y tú Alex? Bien, bien, veo que tenemos la invitada también. Sí, hoy tenemos a la licenciada Lucy Díaz, que es licenciada en psicología, clínica y es psico-oncóloga para hablar sobre este tema tan importante. Excelente. Estamos escuchando que el mes de octubre, obviamente, los 30 días dedicados al cáncer de mama. ¿Por qué? Bueno, se escoge el mes de octubre para crear lo que es educación y psicoeducación sobre este tema porque la prevención puede ayudar a que se detecte a tiempo y salvar más vidas. Tengo entendido de que el cáncer de mama es uno de los más letales y es el que más abunda, obviamente, en mujeres, pero hay ocasiones que también en hombres, ¿no? Sí, en un 1% aparece en hombres y es uno de los más letales cuando no se detecta a tiempo, pero es uno de los menos letales cuando el tratamiento se produce en el momento preciso y es en el inicio de la detección. Ok. Estamos viviendo en un mundo donde la estética en este momento está en auge. Las damas quieren ponerse más senos, las que tienen mucho quieren reducirlo. ¿Esto puede provocar este tipo de cáncer? No. Usualmente el cáncer de mama tiene un peso genético muy alto. Ok. Los genes BRCA que se han detectado se pasan por el lado materno de las mujeres, entonces es muy importante que hagamos una historia médica familiar en el cual detectemos en la familia de las mujeres, qué mujeres han tenido cánceres de mama para ver si hay una alta probabilidad de que esas mujeres padecen cáncer de mama. Entonces, realmente la parte de la cirugía estética no tiene mucho que ver con esto, es más bien la parte genética. Ok. Excelente. Licenciada Lucy, cuando hay una paciente que ya está padeciendo cáncer de mama, ¿qué tan difícil es comunicarle esto? ¿Cómo trabaja el psicólogo, esa persona? Bueno, desde un principio, desde que se empiezan a hacer diferentes analíticas y estudios, es normal ver a la paciente con miedo a lo que podría suceder, entendiendo que el cáncer muchas veces lo ven como un sinónimo de muerte. Y no solamente eso, que al comunicar la noticia, además de imaginarse si que puede provocar la muerte, también puede pasar de que entiendan que tienen que extirparles las mamas, entendiendo que también las mamas o los senos es como un hito de la femineidad. Y el pensar que tienen que hacer una mastectomía provoca un nivel de ansiedad demasiado elevado. La manera correcta de comunicar es que el doctor lo haga creando un espacio de contención para que si existe alguna duda o pregunta pueda abordarse desde ahí. Pero si el doctor no hace la comunicación de la noticia, entonces mi parte como psicóloga lo que hace es que investiga un poquito qué sabe la paciente al respecto, si tiene conocimiento de que hay un posible cáncer, y desde ahí explicarle qué se ha encontrado a nivel de biopsia y otros estudios, y poder contestar sus preguntas de la manera más llana y clara posible, explicando todo lo que podría pasar y qué opciones tiene en el proceso, de que ya puede ser una cirugía o quimioterapia o radioterapia, y ver de qué manera se puede empoderar a la paciente en ese proceso. Excelente, mira, muy buen dato, es algo muy interesante. Pero, ¿cómo se puede prevenir? Yo sé que hay muchas fases de prevención, siempre hay campañas de tócate y todo esto, pero, o sea, esa jovencita que nos está viendo de 15, 16 años, debe de iniciar cada cierto tiempo a experimentar, a tocarse y ver qué sucede con su cuerpo. Claro que sí, la prevención principal es la detección temprana, porque no podemos decir, no podemos asegurar que siguiendo ciertos estilos de vida, aunque claro, mientras más sano sea nuestro estilo de vida, menos enfermedades vamos a padecer, pero no podemos decir, ay, si tú comes tal cosa, no vas a tener cáncer de mama, o sea, eso sería una falacia y no podemos afirmar esto. Entonces, la principal prevención es la detección temprana, por eso siempre debemos de hacer nuestro autoexamen de mamas y luego de cierta edad comenzar a hacernos nuestros chequeos periódicos, tanto por sonomamografías como por mamografías. Así como tú dices, Paul, como el cáncer de mama tiene un gran componente genético, no es tanto el estilo de vida que lleva el paciente como otros tipos de cáncer, sino que la prevención, el tocarse cada cierto tiempo, pues podría prevenir el desarrollo de un tumor en estado 4 o en estado 3. Sí, cuando entonces ya hablamos de un cáncer de mama muy avanzado, imagino que hay muchos casos de ansiedad y depresión, obviamente se utilizan muchos medicamentos para el cáncer ya, pero no es algo chocante también utilizar medicamentos para la mentalidad y también para el cáncer. ¿Cómo se maneja esto a nivel médico? No, realmente se puede utilizar una combinación de medicamentos, ahí entra la intervención de lo que sería psiquiatría, que también va a ser el acompañamiento, porque obviamente si tenemos una depresión causada por la situación del paciente, debe haber el acompañamiento tanto de psiquiatría como de psiconcología, dando ese apoyo a ese paciente, mejorando los síntomas del estado de ánimo de ese paciente y dándole el apoyo también a la familia. Sí, también entendiendo que el seguimiento multidisciplinario es de vital importancia, porque un paciente que no duerme bien, un paciente que tiene mucha ansiedad, puede exacerbar los efectos secundarios de lo que es la quimioterapia, de la radioterapia y empeora. Claro, claro que sí. Y no recibir los efectos que queremos que tenga esa medicación, o sea, que no sea tan efectiva la medicación que están dándole para combatir el cáncer, porque su cuerpo no está en las mejores condiciones para recibir de buena manera. Sí, claro, el cansancio y todo eso, obviamente. Bueno, señores, ya ustedes saben, las damas que nos están escuchando y viendo, pues debe de hacerse su examen periódico y aprender a tocarse, como detectar cualquier, mayormente siempre se detecta como una hinchazóncita o algo por el estilo. Sí, pequeños bultos en cualquier sitio de los senos, principalmente casi siempre en los cuadrantes exteriores, que usualmente los bultitos no duelen. Ok. Entonces, tenemos que prestar atención a esto. Ok. ¿Dónde podemos encontrar al lado, doctora Lucy? Bueno, yo estoy a nivel privado en la Unidad de Psicología Especializada y a nivel público estoy en el Instituto Regional Oncológico de Zibao. Bueno, ya ustedes sabemos dónde la podemos encontrar. A mí me pueden encontrar en la Clínica Bonilla, en el segundo piso, y en mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, como Derea Lauritao, doctora Lauritao. Muchísimas gracias, doctoras. Es un placer para mí siempre conversar con ustedes, ¿verdad que sí? Gracias. Nosotros continuamos con más de Show de Nelson, Alma y Voz del Pueblo. Gracias.